hola muy buenas tardes bueno esto es un mensaje para todos nuestros suscriptores de youtube parece público que aunque aún todavía no se ha suscrito pues ven el show lunes miércoles y viernes a las 11 de la noche como he estado anunciando en otras oportunidades hoy el show cumple dos años de fundado hoy exactamente a las 11 en punto salimos al aire por primera vez en el año 2022 y estoy haciendo este vídeo porque quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido durante todos estos años a las personas que nos han criticado que nos han apoyado que nos han enviado sus comentarios sus sugerencias sus críticas quiero agradecer también a todos los artistas que han sido invitados al show agradecer también por supuesto los que no han querido ir de todas formas no saben lo que se han perdido pero sobre todo quiero agradecer a cuatro personas que son muy especiales ángel blanque ni sal y garza claudio pereira y a mi queridísima kelly durán que desde un inicio han estado y al ladito mío abrazo partido sin mirar ningún interés económico sin mirar ningún problema técnico sin mirar absolutamente nada de beneficio se han mantenido al lado mío y por supuesto al lado de todos ustedes durante estos dos años y también agradecer a varios técnicos que han pasado por nuestro show ustedes saben que esto es en vivo a ver si algún algún trabajador nuestro pues ha tenido que faltar yo he tenido que faltar en algunas oportunidades que él también y quiero agradecerle por supuesto a esos técnicos que en un momento determinado sin ningún tipo de interés pues cuando los llamé para decirle oye me necesito que me sustituyas a fulano de taroy porque hay tal problema han dicho que sí sin ningún tipo de problema también agradecer a los artistas que me han sustituido o han sustituido a kelly en un momento determinado cuando ambos no hemos estado en el show que sin ningún tipo de interés tampoco han dicho ahí vamos a estar y vamos a sacar esto adelante muchas gracias de corazón son dos añitos de un canal de joven todavía seguimos luchando seguimos trabajando abrazo partido para ofrecerle a ustedes una programación de entretenimiento de alegría después espiritual de muchísimas cosas yo yo creo que que ya después de estos dos años pues vamos a fortalecernos aún más yo pienso que el programa que el show el canal va a seguir subiendo yo pienso que vamos a tener más suscriptores vamos a tener más esponsos y todas esas cosas por supuesto ya quería la palabra esposo a todos esos esposos que se han mantenido desde un inicio eh junto a nosotros me refiero a gordon road insurance a bs power euro comfort a mi smith spa y palenque pizzería los que han entrado y se les ha terminado el contrato y ya no les ha interesado seguir más como el puesto del show también muchísimas gracias y muchas felicidades porque gracias a ustedes también pues nosotros hemos podido cumplir hoy dos años de fundado gracias 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 de todo corazón